Para trabajar con eventos de entrada, LibGDX lo que tiene es una clase muy interesante llamada InputProcessor. Esta clase está controlada por LibGDX en la entrada y funciona más o menos igual que ApplicationAdapter, en el sentido de que es una clase con eventos. Nosotros escribimos el código de los eventos y dejamos que LibGDX tenga que llamar esos métodos cuando él lo considere oportuno. Es decir, que nosotros no le preguntamos a la entrada si está pulsada una tecla, sino que dejamos que sea LibGDX al que nos notifique de que se ha pulsado una tecla. Esto diferencia al sistema que hemos visto en el vídeo anterior, que sería más bien Polling, de que si no se está pulsando una tecla, simplemente no se ejecuta ese código y el juego funciona más rápido. Y en el caso del InputProcessor, por ejemplo, lo que se hará es que los eventos se desatarán en hilos independientes para que no moleste al código principal. Lo primero que voy a hacer es crear mi procesador de entrada, y como es una cosa que tenemos que hacer por separado, tiene que ir a una clase independiente, por ejemplo, procesador. Mi procesador de entrada tiene que extender, o tiene que implementar, mejor dicho, a InputProcessor. InputProcessor es una interfaz, así que me va a obligar a implementar todos sus métodos. Y hay un montón de métodos, así que los vamos a ir viendo poco a poco. Unos son Down, otros son Up. Los Down se usan cuando empezamos a pulsar la tecla o tocar la pantalla y los Up son cuando dejamos de hacerlo. Por ejemplo, KeyDown es el evento que se dispara cuando empezamos a pulsar una tecla. Por ejemplo, cuando hacemos K y la dejamos pulsada, pero no soltamos el dedo. Cuando soltamos el dedo, entonces se dispara KeyUp. Y de ese modo podemos detectar cuando hemos empezado a pulsar y cuando hemos dejado pulsar. Eso nos puede servir, por ejemplo, si estamos haciendo un juego en el que queremos que el personaje avance mientras pulsamos la tecla derecha y que cuando la soltemos deje de avanzar, pues aquí le decimos que empiece a moverse y aquí le decimos que termine. Del mismo modo, con TouchDown y TouchUp podemos hacer lo mismo, pero con el dedo con el ratón. TouchDown se dispara cuando empezamos a hacer click o cuando empezamos a tocar y TouchUp cuando levantamos el dedo. Y también tenemos otros métodos interesantes como MouseMove, que sirve para detectar cuando hemos movido el ratón. Y con esto lo que podemos hacer es comprobar si el ratón está moviéndose. Este no se dispara el móvil, es como podéis suponer, porque el móvil no sabe dónde está nuestro dedo, salvo que lo toquemos. Pero bueno, también tenemos otros como TouchDraged, que sirve para detectar cuando estamos arrastrando el ratón o cuando estamos arrastrando el dedo por la pantalla, de modo que podamos seguir un movimiento, a lo mejor hacer un gesto o lo que sea. OkTypeEd, que me lo he dejado por aquí, que sirve para detectar cuando hemos pulsado un carácter, por ejemplo, la A, la B, de modo que si simplemente estamos escribiendo letras, podamos detectarlo mucho más rápido. Como veis, tienen un montón de parámetros, así que por eso digo que no me quiero meter de golpe con todos ellos, porque son muchos. Pero bueno, vamos a empezar por los que tienen que ver con el Touch, que es lo que nos interesa. Entonces, antes que nada, yo lo que voy a hacer es eliminar todo esto, y como no me interesan muchos, lo que voy a hacer es que voy a cambiar InputProcessor por Input, a ver si puedo escribirlo bien, claro, InputAdapter. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al igual que ApplicationAdapter, InputAdapter y básicamente cualquier adaptador, lo que va a hacer es que ya va a implementar la interfaz por nosotros. Es decir, que sigue siendo un Processor, pero no tenemos que implementar los métodos que no vayamos a utilizar, y esto es muy, muy, muy cómodo. Que queremos usar TouchDown, pues lo usamos. Que queremos usar TouchUp, pues lo usamos. Pero si no queremos usar, por ejemplo, OKDown, pues oye, lo dejamos ahí y no se utiliza. Una característica importante que seguramente os estáis preguntando sobre los métodos de InputProcessor es por qué todos devuelven booleanos. Bueno, esto es porque nosotros con el booleano le decimos si hemos hecho realmente algo en este método. De modo que si le devolvemos falso, como aquí, lo que le estamos diciendo a LibGDX es que no hemos hecho nada. Y eso está bien porque así, si a lo mejor LibGDX tiene otro procesador que atender o lo que sea, puede determinar si no hemos hecho nada, si a lo mejor compensa que utilice su propio código para procesar el evento, o que lo abandone, o que llame a otro procesador. Entonces, siempre que vayamos a hacer código aquí en el Touch, o en el Key, o donde sea que lo vayamos a hacer, siempre hay que devolver un True para indicarle el GDX que hemos procesado ese evento. TouchDown y TouchUp, por lo tanto, veis que tienen cuatro parámetros aquí. Los dos tienen los mismos, además. Por un lado tenemos ScreenX y ScreenY, que os dice dónde hemos tocado. Por otro lado tenéis Pointer, que básicamente os dice con qué dedo hemos tocado. Y diréis, ¿con qué dedo? Pues sí, porque los móviles hoy en día son todos multitouch, es decir, podéis pulsar con varios dedos a la vez, por ejemplo, para hacer el gesto de zoom, o para hacer cualquier otro gesto, pero bueno, que normalmente aceptan cuatro o cinco dedos, sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando pulsemos la pantalla con un dedo, ese dedo será el dedo cero, y si mientras tenemos el dedo cero pulsado, pulsamos otra vez con otro dedo, ese será el dedo uno, y así hasta que llegue al límite, que cada pantalla indudablemente tiene el suyo propio, porque no todas son pantallas buenas, algunas tienen más que otras. Y en el caso de escritorio, este os interesa más que Pointer, que la verdad es que en escritorio tenemos un dedo para el ratón y ya está. Pero bueno, si tenemos un ratón, Button, lo que nos va a decir es con qué botón del ratón hemos hecho clic, por ejemplo con el izquierdo, con el derecho… De modo que por poner esto a prueba, lo que voy a hacer es decirle, a ver, has tocado en la posición ScreenX, ScreenY, y has usado el dedo Pointer y el botón Button. Y como he tratado mi evento en cierto modo, vaya mierda, pero lo he tratado, que es lo que importa. Simplemente devuelvo verdadero para que sepa que sí, que he hecho cosas. Bueno, aquí verdadero no, aquí falso. Lo único que nos queda es conectar esto con el juego principal.